Estoy muy emocionada porque cada vez está más cerca la quinta temporada de The Crown y hoy vamos a reaccionar al tráiler oficial de esta temporada. Estoy muy emocionada, ya no aguanto más, ya lo quiero ver desde hace muchísimo, pero en esta ocasión es el momento, así que bienvenidos a la dirección del cine. Muy bien, sin más preámbulos vayamos a reaccionar al tráiler que estoy muy emocionada. The Crown es una serie que me gusta muchísimo, es muy dramática, es muy buena y definitivamente me encanta, así que sin más preámbulos vayamos a reaccionar al tráiler que me pone muy nerviosa, son dos minutos con 31 segundos y sé que va a estar buenísimo, yo confío en que así va a ser, entonces vamos a comenzar a reaccionar a este tráiler. Muy bien, muy bien. ¡Oh, my God! ¿Qué? ¿Qué? ¿La entrevista, el divorcio de Carlos y Diana? ¡Diana! Los dos ya ahí listos para divorciarse. ¡La Camila! Diana, siempre brillando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! Es que bueno, pues sí, verdad, es real, esto es real, esto realmente pasa. ¡Ay, el vestido de la venganza! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, claro, robándose las miradas! Lo de la entrevista, yo creo que lo de la entrevista obviamente va a estar aquí, claro, claro que sí. ¡Oh, my God! ¡Cambio de Carlos! ¡Ay, no, es que me acuerdo, me da coraje! ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! La verdad es que ya extraño, ya extraño ver The Crown hace poquito, pues bueno, con lo de la reina Isabel, con su fallecimiento, la verdad es que volví a ver la primera y estoy iniciando la segunda temporada nuevamente. Y la verdad es que es una serie bastante bien hecha, muy entretenida, que bueno, si dejáramos a un lado que es sucesos, digamos, de la vida real, como si solamente fuera ficción. La verdad es que es muy entretenida, es muy dramática y tiene una intensidad bastante buena. Lo que podemos notar en este tráiler de la quinta temporada es que, en efecto, la mayoría de las cosas se van a enfocar en el divorcio de Carlos y Diana y de lo que eso va a traer a la realeza. Por ahí vemos también la icónica entrevista que dio Diana, donde le preguntan si ella cree que algún día va a ser reina del país de Londres, de Inglaterra, y que dice que claramente cree que no va a pasar así. Lo interesante de The Crown es ver como ese detrás de cámaras de las cosas que sucedieron en la vida real, pero que la serie nos plantea lo que posiblemente pensó la realeza con cierta situación, con cierto momento. Y ahora va a ser muy interesante ver como la reacción de la realeza tras cada suceso y cada entrevista y palabra y acción que hacía Diana. Van a seguir tocando obviamente la situación de Carlos y Camila, que bueno, eso pues obviamente es 100% real. Hoy en día son los reyes de Inglaterra y oh my god, oh my god, qué intenso. Por lo que viene el tráiler, la verdad es que la reina Isabel, por lo menos en el tráiler, pasó a un segundo plano y todo se va a enfocar claramente en Diana y Carlos. También, de hecho al inicio del tráiler vemos cómo inician como con sucesos, supongamos de revolución o de cosas que habrán pasado en el país de Inglaterra que vayan a tocar, tal cual lo han hecho en las temporadas pasadas. La primera, por ejemplo, lo de la neblina, que son cosas como de la ciudadanía, del gobierno, de la inconformidad de la gente ante cosas del gobierno, de la realeza, etc. En la segunda, por ahí me parece que fue, no recuerdo, no tengo el recuerdo exacto si fue como un incendio o una avalancha, que fue un suceso natural que marcó muchísimo. Ese tipo de cosas históricas que han marcado el país de Inglaterra, que han reflejado a The Crown, es realmente interesante. Y aquí podemos ver al inicio de este tráiler que obviamente también va a suceder. Pero sí, como lo menciono, creo que el foco principal de la temporada va a ser Diana y Carlos, su divorcio. Y me parece que en esta van a tocar el fallecimiento de Diana. Entonces, ya se van a... tal cual en la cuarta temporada se robó el show Diana y Carlos, creo que en esta quinta también va a ser así. Y bueno, no sé, no sé qué nos va a esperar. Yo creo que una temporada de muy buena calidad, donde nos van a seguir contando los sucesos de la realeza. Y obviamente yo estoy muy emocionada, soy muy fan de esta serie. Y pues nada, ya próximamente, el 9 de noviembre me parece, la vamos a tener con todos nosotros. Y pues nada, si tú eres fan de The Crown, coméntame qué te pareció el tráiler. Si ya la estás esperando tanto como yo. Ahora que Carlos ya es rey de Inglaterra, ¿cómo va a caer esta temporada al mundo? Otra vez va a volver a las tendencias Carlos, que nunca ha pasado esta tendencia o este no sé cómo llamarle que lo persigue todo el tiempo, obviamente, que es la princesa Diana. Y hasta hoy en día yo creo que la gente la sigue mencionando, obviamente, porque fue muy icónica. Entonces, no sé, con el estreno de esta quinta temporada, siendo ellos dos el foco principal de la historia, pues ¿cómo le afectará ahora que ya es rey? ¿Cómo estará la onda? Por ahí vi que él pidió que la gente no creyera en esto, sino que todo esto era ficción. Pero uno, ¿cómo no va a creer? ¿Uno cómo no va a creer si lo vemos, si lo vemos actuar como actúa? Y pues nada, pero yo no sé nada, yo no sé nada. Esperemos a ver el estreno de esta quinta temporada. Yo estoy muy emocionada, como ya lo menciono, ¿qué te pareció a ti? ¿Qué opinas? ¿Ya la esperas? Etcétera. Espero que la reina Isabel vaya a tener más acción, que obviamente vaya a seguir siendo la mera mera cacahuetera de esta serie, como lo ha hecho en las primeras temporadas. En fin, pues nada, muchísimas gracias por haber estado en esta reacción del tráiler de The Crown. Yo estoy muy emocionada, ya la quiero ver definitivamente. Y la espero con muchísimas ansias. Coméntame todas sus opiniones, ¿qué te parece? ¿Eres fan de The Crown? ¿No eres fan de The Crown? ¿Qué opinas de la realeza? Lo que sea. ¿Ok? Pues nada, muchísimas gracias por haber estado en esta reacción. Así que gracias y hasta luego.